Bien, más adelante vamos a estar contándoles más sobre este sismo en Arequipa, pero cambiando de tema, una banda de sicarios asesinó por error a la esposa de un funcionario del gobierno regional del Callao cuando acababa de estacionar su camioneta en la puerta de su casa en Magdalena. La víctima falleció esta madrugada mientras los criminales huyeron por la Costa Verde. Un nuevo caso de sicariato ocurrió esta madrugada en Magdalena. La familia Suelpres estacionó su camioneta en la puerta de su casa cuando repentinamente aparecieron dos motos con dos sicarios que dispararon directamente a la ventana del chofer. Tres impactos de bala acabaron con la vida de Magdalena Huerta Estrada. A la luna del piloto tenía un impacto de bala. Y como la que estaba manejando era la señora, a ella le ha caído. Y ahí es donde baja el señor, por el lado de él. Y ha disparado. Comenzó a disparar. Hacia acá porque veo todo lo que se hace. Claro, porque el tipo que corría sería. Es más, ha pasado por acá. Pero el blanco de estos sicarios habría sido el esposo de la víctima, Víctor Suelpres Jerez, actual gerente del gobierno regional del Callao y anteriormente regidor de la municipalidad de Bellavista, quien segundos después del ataque sacó su arma de fuego y disparó sin éxito a los sicarios mientras huían. ¿Y el señor se lamentaba? El señor, cuando él daba la vuelta, él dijo eso. Me venían a dar a mí, me venían a dar a mí. En el lugar se lograba apreciar varios casquillos de bala y la camioneta estaba con la luna del chofer completamente destruida. Lamentablemente, las hijas de esta pareja también fueron testigos de este crimen. ¿Cuántos disparos se habrán escuchado? Ya escuché tres primero. De ahí han sido los dos. Han sido como 10, 12, me dicen los de la vivienda. 10, 12 disparos. Sí, sí. Según informes periodísticos, el gerente del gobierno regional del Callao, Víctor Suelpres Jerez, está vinculado al caso Lavallato junto al gobernador Félix Moreno por las obras de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, por la cual habrían ocasionado como pérdida al Estado peruano cerca 55 millones de soles. Aunque meses después a esta investigación, el propio gobernador nombró a Víctor Suelpres Jerez funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal Transparencia del Gobierno Regional del Callao. Lamentablemente, los sicarios lograron asesinar a su esposa y los vecinos temen lo que pueda ocurrir en los próximos días.